En algunos minutos van a aparecer por acá Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, además es un activo y comprometido miembro del directorio de Endeavor en Argentina, y Guibert Englevien, presidente de Endeavor, y fundador de Globan, otra de las grandes compañías, importantes compañías de Argentina y del mundo, que desarrolla software para contribuir con las grandes empresas del mundo en su transformación digital. Pero además de esto, de estas dos grandes compañías y estos dos grandes emprendedores, quiero contarles que ellos van a estar hoy acá porque tienen un compromiso enorme con el desarrollo emprendedor de la Argentina. Y entonces siempre decimos desde Endeavor que nos gusta hablar de estas compañías porque son enormes, son unicornios, son estas compañías a las que se les llama unicornio, son aquellas que tienen una evaluación de mercado superior a los mil millones de dólares, enormes, mucho más que eso son Mercado Libre y Globan. Pero me gusta decir que además de eso, las medimos por el poder que tienen en su influencia, de influir en, por ejemplo, en ustedes, en todos nosotros. ¿Y influir de qué manera? A través de su conocimiento, mentoreando a otros emprendedores, ellos dos, Marcos y Guibert, han contado su experiencia emprendedora, han mentoreado en todos los escenarios de experiencia Endeavor en el país, y también en algunos otros países del mundo. Además, tienen el compromiso de eventualmente invertir en las próximas generaciones de emprendedores, entonces a través de distintos vehículos de inversión, invierten en startups también. Así que eso también es el poder de su influencia y así es como nos gusta medir este efecto multiplicador que tienen, además de ser dos de las grandes y emblemáticas compañías de la Argentina. Quiero además presentar que acá lo tengo a Gastón Parisière. Gastón también es emprendedor y es emprendedor en Endeavor. Es fundador de Big Box, otra lindísima y gran compañía que nos representa, que también nos representa en el mundo. Así que, y él va a ser el encargado de hacer la entrevista. Yo me voy a quedar acá para contarles también que acá en la audiencia tenemos 1.900 jóvenes que han venido de Jujuy. A ver, ¿dónde está la gente de Jujuy? Háganse notar. Y por allá arriba tenemos la gente que vino de Tucumán. Y la gente de Salta. Bueno, tenemos gente de todo el NOA que han venido hoy a inspirarse, a llevarse herramientas, a llevarse consejos de todos los que han pasado a lo largo del día por este escenario. Mateo Salvato, los chicos de Unmate, las chicas de Nuni Smile, Magdalena Day recién. ¿Quién más estuvo? Las chicas de Biotecnología, Puna Bio y Food for You. Lindísimos casos que también son casos súper inspiradores y que han compartido sus experiencias acá. Pero bueno, ahora les toca a ustedes. Les dejo el turno a Gastón y me quedo por acá por si surge algo del público. Gracias chicos, un placer saludarlos. Gracias Julia. Muchas gracias Juli, Marcos, Gibbert. Muchas gracias por este espacio. Bueno, este año Endeavor cumple 25 años. Mercado Libre hace poco cumplió 24 años. Globant cumplió 20 años. Entre ambas compañías se emplean 80.000 personas. Voy a repetir ese número, 80.000 personas. Cuando escuchás estos números en frío, Marcos, ¿qué sentís? A ver, 24 años me siento viejo. Cuando empezamos Mercado Libre estaba soltero y sin hijo, ¿no? Ahora estoy más cerca de ser abuelo que otra cosa. Así que, pero no, por un lado, por supuesto que orgullo. Pero como decimos siempre en Mercado Libre, contratar empleados es fácil. Lo difícil es tener una empresa sustentable que pueda pagarle el sueldo a todos los empleados todos los meses, todos los años y sin tener que dar volantazos. Nosotros estamos pasando un momento, como sabés Gastón, estos últimos 18 meses, donde muchas empresas de tecnología, incluso las más grandes del mundo, han estado despidiendo gente, achicándose. Hablamos de Facebook, de Amazon, de Google, de las más grandes. Y, por supuesto, en el mercado de startups es un momento muy difícil. La verdad que en Mercado Libre estamos contratando gente, creciendo, invirtiendo. Así que, más allá de que ya superamos los 50.000 empleados, que nos da un orgullo enorme, sobre todo nos da orgullo saber que tenemos una empresa que lo permite hacer de una manera responsable y de una manera sustentable. Qué lindo. ¿Y a vos, Ibert? Sí, me siento más joven que Marcos, somos de 20 años nomás, pero de alguna manera, y sumado a todo lo que dice Marcos, que definitivamente es súper importante crear organizaciones que sean sustentables en el tiempo, me doy cuenta que cuando uno comienza, y si te vas a esos 20 años atrás y estábamos ahí en el bar, es como que nunca te hubieras imaginado que llegabas acá, pero sí que tenías la actitud de ir lejos. Y me parece que esa mirada de largo plazo es algo que nos hace bastante falta en Argentina, el que la gente, viste, está siempre inmersa en la coyuntura, en aquello que tenemos cerca, en las elecciones, y es como que no podemos ver más allá de estos momentos. Y creo que lo que aprendimos fue a poder mirar en largo plazo, no focalizarnos en los detalles del futuro cercano, y si no, mirar muy, muy lejos. Y bueno, hoy somos, yo te diría, por más que los números impresionen, un piojo al lado de lo que nos gustaría ser. O sea, estamos muchísimo más en camino y preparados para seguir disfrutando de este camino. Vos sabés que, un poco para inspirarme, me puse en Google, entrevistas Giver Tenglevien, 975 resultados, 975 entrevistas en estos últimos 20 años. Entonces mi pregunta es, ¿por qué es tan importante para vos estar acá y contar tu historia? A mí me parece que cuando uno, una de las cosas que descubrí con Endeavor, es que, antes de conocer Endeavor, yo pensaba que las organizaciones lo que tenían que hacer era, como dice Marcos, asegurar que pagaran los salarios a fin de mes, conseguir un cliente, ser buenas, todo fenómeno. Pero creo que desde el momento en que empezamos a ser ayudados por Endeavor, nos dimos cuenta del potencial inmenso que teníamos nosotros en poder, con nuestra historia, inspirar a otros. Que nuestro efecto, nuestro impacto, no se acababa en lo que hiciera la compañía, sino que iba a estar en decenas de compañías que nuestra gente se animara ahora a fundar, o sea, la gente que pasaba por Globant y que aprendiera otra forma de hacer negocios, pero también en mostrarle a otros que, a pesar del ambiente, que no te anima mucho a pensar en eso, que existen casos que son importantes. Y ese ha sido el modelo de Endeavor, donde dice, mirá, yo elijo algunos puntos notables, de algún ejemplo que me haya ido bien, gente que antes teníamos que ir a importar a Estados Unidos para decir, yo quiero ser como Steve Jobs. Ahora puedo ser como Marcos, como Gastón. Y ellos abren y a corazón abierto cuentan su historia. Y creo que tiene un poder fantástico, porque no solamente impacta en el otro, pero también impacta en vos y decís, la próxima vez que vaya les voy a tratar de contar esto que me olvidé. O sea, es como un diálogo permanente que tenés con todos los emprendedores. Vos sabés que voy a tratar de llevarlos a ese momento incipiente, tratar de hacer un viaje en el tiempo. Y a vos, Marcos, me gustaría llevarte a ese momento donde el pequeño Marquitos no sabía si dedicarse al rugby o ir a estudiar a Estados Unidos. Y lo que me gustaría preguntarte es todo lo que recordás de ese momento y si sentís que la chispa emprendedora ya estaba, en ese momento incipiente. Mira, la verdad es que no lo dudé un segundo. O sea, yo tenía en ese momento en mi adolescencia como que dos pasiones. Una era el rugby y el otro era poder irme a estudiar a Estados Unidos. Y cuando me aceptaron en la universidad que yo quería ir, si bien al poco tiempo se me abrió la posibilidad de poder jugar en el seleccionado juvenil, no lo dudé ni medio segundo. Yo estaba absolutamente convencido que quería ir a estudiar a Estados Unidos. No sabía bien por qué, pero sentía que me iba a abrir la puerta a muchas cosas nuevas, a conocer gente nueva, a aprender cosas nuevas. Tenía como un deseo muy, muy grande de eso. Y bueno, dejé todo y emprendí. La verdad que no me arrepiento ni un segundo. En esos momentos incipientes creo que la selección de los socios y creo que la foto de los cuatro fundadores del Globant es poderosísima, es increíble. Y creo que muchas veces Endeavor habla de las empresas fundadas por Amibos. La pregunta que tengo para vos, Gilbert, es ¿qué consejo le darías a todos estos jóvenes que quizás tienen una idea a la hora de elegir a sus socios? Es buena esa porque no solamente fundé Globant, fundé y fundí otras seis compañías antes. Con lo cual te puedo decir que tal vez una de las cosas que no habría que hacer es asociarse con gente que sea exactamente igual a vos. A mí me pasaba que iba con, no sé, un compañero de la universidad que tenía los mismos aspectos que yo podía tener. Y en general para emprender uno necesita tener gente que sea distinta pero complementaria. De esa manera diría que se dio una química muy interesante donde primero nos conocemos mucho entre nosotros, cuando viene la pelota decimos este es para Néstor, este es para Martín y entre todos somos como un organismo, ¿no? O sea, tenemos todas esas cualidades que uno tal vez a veces es difícil de juntar en uno solo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que está bueno el tener gente que te acompañe en el camino. No todos los momentos son gratos. Te diría que hay muchos que son difíciles. Y poder estar acompañado es fundamental. Porque siempre hay lugar para que uno esté más abajo que el otro. Siempre la riqueza trae otras ideas. Nunca vienen las ideas al unísimo, al contrario. Siempre es alguno que lo trae, así que está bueno. Y me parece que formar un lindo equipo es algo bueno para tener, para esto que yo decía antes de pensar en el largo plazo. Así que yo probaría. Eso sí es fundamental que todo el mundo tenga, esté dispuesto a poner el lomo todo el día. Hoy hace 20 años que están, pero yo sé que están todos trabajando en este momento acá en Globante. Estamos viniendo acá y haciendo que la cosa mueva para adelante. Estar bien acompañado y, como dice Marcos, disfrutar el camino. Y eso me da pie para una pregunta. No los presenté. Dije, hola Marcos, hola Guybert. Pero si tuviese que presentarlos, hubiese dicho algo así como, Marcos Galperín, apasionado del ajedrez, del rugby, de la pesca y de la navegación. Guybert Englebián, apasionado del esquí, del kitesurf y de la fiesta, sin duda. La pregunta que tengo para ustedes es, ¿cómo la combinación entre las pasiones y emprender forjó su carácter? Y después tengo otra para vos, Guyberto. Bueno, si querés arranco yo, Guyberto. Yo creo que están atadas, ¿no? Yo creo que una de las características que yo tengo y que veo en la mayoría de los emprendedores que son exitosos es mucha pasión. Pasión por el proyecto, pasión por el problema que están queriendo solucionar, ¿no? Muchas veces me vienen a ver emprendedores y para mí la gran diferencia entre emprendedor que tiene más probabilidades de que le vaya bien es aquel que está realmente apasionado en solucionar un problema o generar valor o implementar una idea. Porque, como decía Guyberto, esto es muy largo. Requiere estar acompañado en equipo porque estar solo cuando vienen las malas es muy difícil. Y es fundamental ser una persona apasionada. Ahora, distintas personas son muy apasionadas y, sin embargo, pueden ser muy distintas. Pero yo lo que veo es que la gran mayoría de los emprendedores exitosos realmente son apasionados, casi obsesionados con lo que están haciendo, ¿no? Con el problema que están queriendo resolver, con la idea que están queriendo implementar, mirando hasta el más mínimo detalle, disfrutando, como decías, el camino, porque no llegas nunca. Yo me acuerdo cuando llegamos al mercado libre, qué espectacular. Bueno, finalmente lo que cobramos es suficiente para pagar los sueldos de Argentina. O sea, nos faltaba, para llegar al punto de equilibrio, nos faltaba pagar los sueldos de todas las demás operaciones de todos los países y los gastos de las oficinas y los gastos de marketing, etc. Así que nada, te vas agarrando de distintos pequeños detalles porque te obsesiona eso y vas disfrutando el camino. Vas disfrutando cada pequeño hito en el camino diciendo, pasé un kilómetro, pasé tres kilómetros, pasé cinco kilómetros. Tienes que pensar que son 6.500 kilómetros el camino, ¿no? Pero creo que la pasión y emprender van muy a la mano. Givert, ¿vos sentís que disfrutás el camino desde el día uno o aprendiste a disfrutar el camino? No, lo disfruto desde el día uno. Desde el día uno. Sí, y estas pasiones, cuando las empezás a ver, decís, algunas de estas pasiones en algún momento yo sospeché que podían ser mi carrera. Yo quería ser o ingeniero de sistemas, o oceanógrafo, o como está la vida al aire libre, estar en el mar, o diplomático, porque pensaba que yo hacía muchas fiestas y como vos decís, me gustan. Entonces, de alguna manera, te diría que todos estos aspectos están de alguna manera conectados. Por ejemplo, mis ganas de tomar riesgo, de poder hacer cosas al aire libre, me he enfrentado siempre con ambientes que son más difíciles y creo que te templan y que te ayudan a ser emprendedor y a asumir ese riesgo. Y de la misma manera que aquellas ganas de socializar son fundamentales para liderar equipos, para poder trabajar con otros. Así que te diría que está todo muy conectado. Pero bueno, creo que hay que elegir, dentro de todo lo que te apasiona, encontrar algo que además te permita vivir, que sea sustentable, como decíamos, que sea una gran oportunidad alrededor de la cual puedas crear un negocio y poder armar un equipo para perseguir esa oportunidad. Marcos. Déjame complementar ahí, perdón, Gastón, déjame complementar lo que decía Giver. O sea, que uno va disfrutando el camino desde el día cero. Yo tal vez más que aprender a disfrutar con el tiempo, lo que fui aprendiendo es a no angustiarme, porque también cuando uno es tan apasionado y empiezan a aparecer problemas, obstáculos, la angustia es tremendo, ¿no? Vos que también sos emprendedor, Gastón, lo sabés bien, a veces que... Y sentís que es el fin del mundo, porque como no te importa más nada que tu emprendimiento, cuando tu emprendimiento está realmente complicado, sentís que es el fin del mundo, ¿no? Y una de las cosas que yo he aprendido a hacer a lo largo de los años, y que es un consejo que le daría cualquier persona que está emprendiendo, es también relativizar los fracasos, no entusiasmarte demasiado cuando las cosas van realmente bien, y tampoco deprimirte o angustiarte demasiado cuando las cosas vienen mal, porque todo al final pasa. Tanto los éxitos como los fracasos, al día siguiente unos no son tan increíbles y los otros no son tan terribles, y es importante aprender a llevar los fracasos y los momentos de angustia con tranquilidad también y con perspectiva. Ahí sí, tal vez, poner un poco la pasión de lado y decir, bueno, está bien, estoy dejando todo acá y no está saliendo, pero bueno, hay una sola vida y no puedo venirme abajo solo por esto. Ahí cuando dijiste éxitos o fracasos, me diste pie para la pregunta que le iba a hacer a Giver. Es un dato, o sea, se sabe que emprender es muy difícil, de hecho creo que nueve de cada diez emprendimientos no son exitosos, es muy difícil en términos generales, es extremadamente difícil en América Latina, y bueno, en Argentina podría llamarse Misión Imposible 10. Entonces, Giver, ¿por qué le aconsejarías a estos chicos que salten al mundo del emprendimiento? Mirá, si vos tenés una idea que te apasiona y la querés seguir, yo la verdad, otra vez, decían, no veo gente en la calle, en situación de calle, porque haya querido emprender. A lo sumo, cerraste tu emprendimiento, te fuiste a trabajar a una empresa, aprendiste un poco más, después volvés a tener otra idea, volvés a probar nuevamente. A lo largo de la vida, vos podés ser emprendedor, tanto en tu propio emprendimiento, como trabajando dentro de otra organización. Entonces, y es un continuo donde uno va aprendiendo y va probando. Así que no, no lo veo como algo... Es un camino que aconsejás a tus hijos, independientemente de que las probabilidades estén muy en contra. Sí, definitivamente. Mi hija Sofía, que tiene 24, ya está emprendiendo y la veo todos los golpes que se pega y cómo empieza. Está todos los días preguntándose si estoy en lo correcto, estoy probando. Es como uno está en un lugar rodeado de puertas y trata de abrir todas las puertas, de ver cuál es el camino. Es como estar en un laberinto. Pero es... Si estás bien acompañado, es algo muy gratificante cuando lográs avanzar. Y bueno, y por ahí no llegás a ser un unicornio. A mí esto del unicornio realmente no me parece que sea importante. Creo que lo importante es celebrar el movimiento, el que podamos avanzar. Creo que la Argentina se merece que emprendamos. Tal vez te diría que no estoy tan de acuerdo en que la Argentina no sea un lugar para emprender, al contrario. Tiene un montón de crisis. Esas crisis son oportunidades. Ahí hay oportunidades enormes para descubrir, para aquel que esté despierto. Nosotros arrancamos en una crisis y no sé vos, Marcos, pero nosotros arrancamos cuando después del 2001 todo se caía a pedazos, ¿no? Así que creo que siempre está bueno para... Siempre es un buen momento para salir a emprender. Siempre es un buen momento. Y Marcos, vos que Mercado Libre cumple 24 años y en estos 24 años pasamos de la invención de las redes sociales, la invención del celular, la democratización del comercio, los servicios financieros, del conocimiento, de la educación. ¿Sentís que las condiciones son más fáciles o más difíciles para emprender? Son un poco más fáciles. La verdad que cuando nosotros arrancamos no existía Endeavor, no existían los fondos de capital de riesgo en América Latina, no existían los casos de éxito, no existían otros emprendedores, no existían las carreras de emprendedurismo en las universidades, no existían las agencias gubernamentales, ya sea a nivel ciudad, provincias, Estado, que se dediquen a fomentar el emprendedurismo, no existían regímenes especiales que lo fomenten. No, la verdad que está mucho más accesible el tema que cuando nosotros arrancamos en 1999. Así que en ese sentido creo que por supuesto en este momento como decíamos antes estamos pasando desde que empezaron a subir las tasas en Estados Unidos y demás, es un momento un poco más complejo porque hay menos fondos de lo que había en el 2020, 2021, que realmente había, nunca hubo tantos fondos para emprender en América Latina como hubo en el 2020 y 2021, pero todavía está muchísimo mejor, infinitamente mejor de lo que era en 1999. y el mundo además se achicó con internet, o sea, con la gran cantidad de internet hoy en el mundo mucho más chico que antes. El mundo se achicó, en América Latina hay 60 millones de personas, diría prácticamente todas, tienen un teléfono celular que le da acceso a internet. Cuando nosotros arrancamos, la penetración de internet era 10% de la población, no existía el internet móvil. No, sin duda se agrandó muchísimo el mercado y eso hace que el premio de emprender o las posibilidades del mercado son mucho más amplias de lo que eran. Claro. Bueno, para todos creo que para resumir algunas de las palabras claves que estuvimos hablando, la pasión, disfrutar el camino, estar bien acompañado, no angustiar, un poco lo que quería transmitir a ustedes en nombre de jóvenes que están ahora en la experiencia de Endeavor del NOA y honestamente de los millones de argentinos que damos tierra argentina que así como decimos con orgullo Messi, Maradona y los ídolos, les quiero agradecer en nombre de todos, de los jóvenes, de los emprendedores y los argentinos por poder portar la bandera del emprendedurismo gracias a Marcos Galperín y Mercado Libre y gracias a vos Gilbert y todo lo que hacen con Globant y con Endeavor. Así que realmente esto para mí como emprendedores es algo impresionante, me gustaría dejarles a ustedes para que cierren unas palabras con lo que esto significa porque creo que ustedes ya trascendieron sus compañías, ya trascendieron y ahora queda al lado de nosotros seguir llevando a Argentina hacia adelante. Bueno, gracias Gastón, yo agradecerles a todos por estar ahí y felicitarlos por lo que dijo Juli, muchos viajaron desde distintas provincias del NOA, la verdad que me parece espectacular, creo que están teniendo una jornada muy buena, que aprendan, aprovechen para conocerse entre ustedes, una de las cosas que no hablamos es lo importante que es formar una red de contactos que te ayude cuando estás queriendo emprender, así que seguramente lo que saquen después de las charlas, después de los paneles, en las conversaciones, en los pasillos sea tan valioso como lo que puedan aprender escuchando las charlas, así que nada, los felicito y les llevo mucha suerte. Y yo también me gustaría decirles que están en un momento, en un lugar único, en un país fantástico para lanzarse a emprender, a veces cuando uno está, yo sé del interior también, a veces del interior uno dice primero tengo que ir a Buenos Aires, después tengo que ir al mundo, no se achiquen, miren todas las oportunidades que hay y realmente piensen que pueden hacerlo que nadie les venga a decir que no, pero que hoy se inspiren, que puedan establecer conexiones y que realmente valoren un día como este que es una fiesta para aquel que está curioso y ambiento de emprender. Así que bueno, les mando un gran abrazo. Y gracias Gastón por... Por favor, gracias a ustedes, gracias Julia y que sigan disfrutando. les voy a transmitir luego el aplauso que les dejaron acá a los chicos y quiero decirles que realmente son, además de ser los fundadores de las dos grandes empresas de la Argentina hoy de base tecnológica que nos representan en el mundo, son faros que tienen que alumbrar y eso es lo que nosotros buscamos desde Endeavor, tienen que iluminar el camino de todos ustedes, de todos aquellos que estén emprendiendo y de todos aquellos que quieren hacer las cosas bien en Argentina y generar un cambio positivo y transformador. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, muchas gracias a ellos, a Gastón también que lo hizo muy bien y gracias a ustedes, seguimos. Gracias.